Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Latinoamericano. Un espacio con lo más relevante de la ciencia, la cultura y la educación en América Latina y el Caribe. ¡Comenzamos! El coco es un fruto rico en cualidades alimenticias e industrializables, por lo que expertos mexicanos ya se encuentran trabajando para proteger los cultivos cocoteros de ciertos factores que los pueden afectar. El cocotero es un cultivo muy importante en el aspecto económico y de subsistencia, pues de él dependen directamente 80 millones de personas en más de 80 países. Se le conoce como el árbol de la vida, ya que se pueden utilizar todas sus partes para obtener una gran diversidad de productos. No obstante su gran potencial, hay problemas que afectan seriamente su productividad, siendo uno de los más graves el amarillamiento letal del cocotero o ALC, una enfermedad que ha matado a millones de palmas en diferentes países del Caribe, África y Asia. En el Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICY, en México, el grupo de cocotero que coordina el doctor Carlos Oropesa Salín, realiza desde hace 20 años estudios sobre ALC, enfocados en tres líneas de investigación, búsqueda del germoplasma resistente, estudios para entender mejor el ALC y aumentar la capacidad para su manejo, así como desarrollar tecnología para la propagación in vitro del cocotero. Mediante esta labor interinstitucional, se han establecido campañas estatales de replantación y nuevas superficies con palmas resistentes al ALC, con el propósito de preservar e impulsar el cultivo del cocotero. El pasado 13 de octubre del año en curso, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE y la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, presididas por el licenciado Guillermo Kelly Salinas, director general del ILSE, y la procuradora licenciada Lorena Martínez Rodríguez. En el marco de dicho convenio, ambas instituciones acordaron la importancia de integrar un grupo técnico de expertos de las mismas para formar promotores que impartan cursos de capacitación a distancia y presenciales, mediante recursos didácticos interactivos que permitan al usuario vincularse con diversas temáticas y reforzar aprendizajes de manera vivencial. Se destacó la importancia de contar con una certificación, ya que introduce elementos para mejorar la calidad del trabajo. En este sentido, el ILSE y Profeco, a través de herramientas tecnológicas, ofrecerán un modelo de educación para el consumo. Cada vez existen más espacios museográficos destinados a mostrar la evolución del entorno natural vinculado a la interacción humana, como el que recientemente se inauguró en Panamá. Panamá ya cuenta con un biomuseo, único en su tipo en la región. El peculiar recinto, que abre sus puertas después de ocho años de haber iniciado su construcción, se ubica a la entrada del Canal de Panamá. El edificio cuenta con ocho galerías individuales y coloridos techos en diferentes posiciones, como si fueran movidos por el viento, y cuenta la historia del surgimiento del Istmo hace más de tres millones de años, además de mostrar la rica flora y fauna continental de la que aún hay vestigios en Panamá. En el área de exposiciones y salas de conferencias, se pueden conocer las alertas y recomendaciones para evitar o combatir los grandes peligros que amenazan a la biodiversidad. También dedica un espacio para mostrar la transformación de este puente natural que unió a la América del Norte con la del Sur y dio un viraje total al mundo con ese gran intercambio de la flora y la fauna y la división del océano. Te invitamos a conocer más sobre este espacio en el sitio, biomuseopanamá.org. Los Ministerios de la STIC y de Cultura de Colombia pondrán a disposición del público los e-books ganadores de la convocatoria Crea Digital 2014 en la categoría Coproducción para el Desarrollo de Libros Digitales Interactivos con fines culturales o educativos. El Silbón, Eduardo Salamea Borda, Un viaje intermedio por la Bogotá de Ulises, El Edificio y Encuentro de Almas son los títulos de estas publicaciones que serán incluidas en el Plan Nacional de Lectura y se distribuirán gratuitamente en las redes de bibliotecas públicas de todo el país así como en instituciones educativas públicas beneficiarias de computadores para educar. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Nos invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.